¡No! 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 ¡No iba a tapar al portero! No iba a tapar, no alcanzó. Maldito penal. ¡Por qué hacen esos Chivas? Ya sabíamos que iban a empatar. Ya sabía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy llegamos a la gran final A ver, ¿quién ganará, Mario? No podemos decir nada La neta, estamos así Ya está a punto de iniciar la final de vuelta Entre Chivas y Tigres La final de México, la final mexicana Después de seis años, a ver qué pasa ¡Ah, empezó el partido! Vamos a dejar los mejores momentos de nuestra reacción Y a ver qué pasa Yo le voy y... A la Chivas, pero... Es una final, en las finales no se sabe No se sabe, la neta Es una final muy reñida Hasta el último minuto es cuando ya Se decide el ganador, obviamente Minuto dos No ha pasado nada, pero empezaron recios Es que van apenas dos minutos, Mario Pero empezaron rápido, güey Ahora sí se ve una final Es que las finales, como ya el último partido Tienen que dar todo Tengo ganas de ir al baño, güey ¿De nuevo? Sí Porque ya fue Ya fue Ha ido como tres veces antes de empezar el partido Estoy nervioso y no estoy jugando Imagínate los que están jugando Vamos a quedar diabéticos, Mario, con ese partido De tanto enojo de las Chivas O emociones O emociones, exacto Emociones cruzadas Vamos, vamos ¡Vamos! 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 No me quiebro, yo no puedo. Yo tampoco, güey. Me voy de espalda o caigo con la cabeza. Al minuto 10, güey, el primer gol. Sí, todavía tienen que echarle... Que no se confíen, Chivas. Vamos por más, vamos por más. Ay, güey, de la que nos salvamos, güey. En el minuto 16. Casi nos meten, güey. La verdad, Guiñá, es uno de los mejores delanteros de la liga. Sí, güey. Ay, caray, carajo. Vamos ahorita, pero poquito, güey. Pero bueno, fue lo bueno. Ahora sí va el primer tiro de esquina de las Chivas en el minuto 19. Ay, está tenso. Está tenso todo esto. Está, sacan, hijo. Es que es una final, güey, con el equipo que le vamos a ese niño. No manches. A ver, ¿qué pasa? Digo, mar y calmar. No manches, güey. ¡Gol! ¡Gol! ¡No marquen, güey! ¡Vamos, Chivas! ¡Chivas! 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 ¡A huevos, huevos! ¡A otro! ¡Vamos para el otro! ¡Buena, Chivas! ¡No manches, güey! ¡Vamos, vamos, Chivas! ¡Vamos, Chivas! Tiro de esquina para Tigres. Ya salió. Mira. Está enojado. Está enojado. Están enojados los de Tigres. Está enojado. A ver, están peleando. Se me hace ira. Ah, están peleando. Mira, pelea. La sacó amarilla. Se me hace ira. Se me hace que golpeó a un jugador de Chivas con el balón cuando aventó el pelotazo. Ah, ok. Los que están en la banca. ¡Vamos, Vega! ¡Vamos, Vega! No, se la quitaron, güey. Se cansó. Sí, se debió haber tirado, ¿ah? En el minuto 38 se cansó Vega, pero era una jugada para él solo. Tiro libre. ¡Ay, nos salvamos! ¡Ay, caray! En el minuto 46. La neta Guiñal. Es bueno. Es francés. Exacto. La neta, sí es peligroso. Le tenemos un poquito de respeto, ¿no? Miedo, respeto. La neta. Sí, respeto. La neta. Decir lo que sos. Es el número 10. Exacto. Es bueno, la verdad. Hay que reconocer que tienes un jugador. Claro. Somos chivistas y sabemos reconocer. ¡Vamos, chivas! ¡Vamos! La última jugada. ¡Otro gol, otro gol! ¡Oh, güey! Pero ahí va otra jugada buena, güey, para otro gol. ¡Se acabó el primer tiempo! Quedan 45, güey. Vamos ganando, güey. Motos. 45 minutos. Un tercero. Que metan un tercero. Sí, la neta. Para asegurar un poquito más. Sí, un poco más, la neta. Tres, tres, tres. Vamos por el tercero. Nos vemos en el siguiente tiempo. Empezó el segundo tiempo. Y vamos, chivas. Vamos por el otro gol. Ay, está malo. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo puede pasar en este segundo tiempo? ¡Ay, güey! ¡Aborro! ¡Aborro! ¡Ay, güey! ¡Casi nos meten, güey! ¡Casi nos meten goles! ¡Casi nos meten goles! ¡Casi nos meten goles! ¡Ay, güey! ¡Me sudó! ¡Póngale pausa al partido para ganar! ¡Me sudó! ¡Todo adentro! ¡Maldita idea, güey! ¡Ve nomás! ¡Es de la que nos salvamos! ¡No manches! ¡No puede ser, güey! ¡Penal! ¡Penal! ¡Para Chivas! ¡Contra de Chivas! ¡Mano! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No iba a tapar el portero! ¡No iba a tapar! ¡No alcanzó! ¡Puede ser! ¡Maldito penal! ¡Sí la adivinó, pero le faltó! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Vamos ganando! ¿Qué hacen eso, Chivas? ¡Ya sabíamos que iban a empatar! ¡Ya sabía! ¡Maldita sea! ¡Chihuahua! ¡Muy mal eso! ¡Muy mal! ¡Ya sabía! ¡2-0! ¿Por qué no meten el tercero? ¡Maldita sea! ¡El defensa por qué hace eso! ¡El portero también! ¡No puede ser! ¡Buena! ¡Portero! ¡Maldita sea! ¡Minuto 73! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡De nuevo 0-0! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ganando Chivas! ¿Y pa' qué? ¿Por qué diario de avance en así? ¿Por qué? ¡No sé! ¿Por qué? Es el único error que siempre cometen las Chivas, güey. Siendo chivistas... ¡Tienes defender! ¡A descender! ¡Eso está mal! ¡Neta! ¡Tiro de esquina! ¡Para Chivas! ¡A ver! ¡A ver qué pasa! ¡Minuto 76! ¡Maldita sea! ¡La tapó el portero! ¡Ay, carajo! ¡La tapó el portero, güey! ¡Tírale! ¡Por qué tan débil, güey! ¿Qué te digo? Digo, falta Vega en esa posición. ¿Cuántas faltas? ¿Por qué lo sacaron? Los 90 minutos. ¡Maldita sea! ¡Vamos al pase! ¡Vamos a tiempo extra! ¡Ay, no! ¡15 y 15! De ahí, si no... De ir ganando 2-0. ¡Penales! ¡Empataron! Aquí ya es más fe que nada y que jueguen bien. Chivas, que se pongan las pilas y no... Pues ya, se acabó. Pero vamos, Chivas. Hasta el último. A ver qué pasa en estos tiempos extras. A ver. Pero, maldita sea. Están llegando muchos Tigres. Están llegando muchos Tigres. ¿Qué pasó, Chivas? Se acabó el primer tiempo extra. Faltan otros 15 minutos. La verdad, estuvo cerca Tigres de matar a Chivas. Está duro esto. Faltan un tiempo extra, 15 minutos más. Y si no, se deciden penales. Empezó el segundo extra. Está nervioso, por favor. Maldita sea, güey. ¡Maldita sea! ¡Cómo posible! ¡Cómo posible! ¡Maldito! 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 Estuvo bien, estuvo bien. No, es que fue un error. ¡Ay, fue un error, pero ni modo! Así es el fútbol. Así es. ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Chinado! ¡Maldita sea! ¿Era falta? No, no era falta, pero... Un patadón ahí, entra. ¿Por qué entra? ¡Ay, no! ¡Penal, hermano! ¡Penal, hermano! ¡Penal! 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 ¡Penal último minuto! Se acabó. Se acabó. Se acabó el partido. ¡No manches, güey! Y el árbitro estuvo a favor de Tigres, pero jugaron bien, jugaron bien, jugaron bien, la chiva se la rajaron en esta liguilla, sea lo que sea. Fue todo. Pues ni modo, Paúl. Ahora sí. Pues nos vemos. No me voy a llorar, güey. Ni modo, güey. Te esperamos, les haya gustado este video y dejen su like y compártanse, suscríbanse, vayan a seguirnos a Facebook y a TikTok. Exacto. Así que nos vemos. Hasta el siguiente video. Y es mi fai. Bye. 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 Bye.